Ese cateto que está guardando cabra, lloviendo a mares, y pasa uno y le dice ¡Bastián! ¡Bastián! ¡Que tú la enrobes se la has llevado al río! Y le dice, Bastián, sí, hombre, y la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. El matrimonio desayunando, y le dice, ella es, con una voz de reproche, Pepe, anoche mientras estabas dormido, me estabas insultando. Dice, ¿y a ti quién te ha dicho que yo estaba dormido? Esa mujer que va a una vidente, y nada más que se sienta a la mesa y coge a la tía a trastearle la bola, le dice, señora, veo aquí un fatal desenlace de su marido. Su marido va a tener un grave accidente. Dice la mujer, sí, eso ya lo sé yo, yo lo que quiero saber es si me va a coger la policía. El tío que estaba sentado en el sillón de oreja de su casa viendo el partido de fútbol, y llegó la mujer por detrás con una sartén de mango largo, y le pegó en toda la oreja un sartenazo, ¡boom! Se levanta el tío, ¿qué hace, coño? ¡Está loca perdida! Dice, ¿qué hago? Ven para acá, ven para acá, mira, el extracto de la tarjeta de crédito. Mira lo que pone aquí, Rosemary, 1500 euros. ¿Quién es esta Rosemary, hombre? Dice, no, chiquilla, que no es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas. Rosemary es una yegua, mira, yo es que ahora me ha dado por apostar en las carreras de caballo, y entonces hay una yegua que se llama Rosemary, y el otro día me volví loco y aposté 1500 euros por Rosemary, pero que nada más, hombre, nada más, eso no es lo que tú pensabas. Dice, bueno, por ahí te va a escapar. Mira, y a la semana estaba el tío sentado viendo la tele otra vez, y llegó y con una cacerola muy grande le pegó en toda la cabeza y se levanta el tío y dice, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y dice ella, coge el teléfono que te está llamando la yegua. Un tío que le dice a otro, nada, aquí yo, mi mujer, que me ha dejado. Y dice el otro, pon lo que tiene que... Lo que tiene que hacer es olvidarla. Y dice el otro, claro, para ti es muy fácil decirlo. La maestra que está en clase y está enseñando a los alumnos la diferencia entre tenerlo todo y no tenerlo todo. Y entonces pregunta ahí a Julia, y dice, a ver, Julia, ¿qué me puedes decir de tenerlo todo y no tenerlo todo? Dice, pues mi padre lo tiene todo, tiene televisión, DVD, un Mercedes, ven. Dice, muy bien, muy bien. Dice la maestra, dice, ¿pero acaso tiene un yate? Y dice, Julia, no, no, no tiene yate. Dice, entonces no lo tiene todo. A ver tú, Arturo. Y levantas a Arturo y dice, pues mi padre sí que lo tiene. Tiene televisión, tiene un DVD, tiene un Mercedes, tiene un ordenador y tiene un yate. Y dice, pero ¿tiene avión? Dice, no, no, avión no tiene. Y entonces va a Jaimito. Toque a Jaimito. Y levantas a Jaimito y dice, pues mi padre sí que lo tiene todo, señorita. Dice, ¿estás seguro, Jaimito? Dice, sí, sí, todo eso seguro. Mira, el sábado vino la mi hermana y presentó ya al novio. Un tipo loco con el pelo de punta angominao, dos pendientes de argolla, tres percines en el labio, otros dos en les dejes, varios tatuajes en los brazos, el pantalón vaquero cagado enseñando el calzoncillo, y el rotu, gorra de hijop y camiseta rota y sin manjes. Y cuando lo vi a mi padre dice, su puta madre, lo único que me faltaba. Jaimito. 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 Jaimito.